Nuevamente un secuestro es noticia en la ciudad. Una joven de apenas 14 años lleva más de un mes desaparecida. ¡Rosalinda! Aunque la policía sigue con la investigación, la madre, Julieta Mendori, continúa con su búsqueda desesperada. Ay, mamá, ¿sabes que odio ese autobús? Ya tengo edad para ir sola a la escuela. Buenos días. Ahora vas a robar a tu propio... ¿Qué? ¡No te estoy robando! El respeto se gana, no se impone. ¿Cómo voy a respetar yo a una madre que esta hora huele a vodka? ¿Te sorprendes? ¡Estoy harta de ti! Puedes largarte una buena vez. No te quiero volver a ver nunca más. ¿Le pasa algo? ¿La puedo llevar a alguna parte? Además la voy a llevar a un lugar mejor. Señora María Luisa, no encontramos nada en la morgue del condado. Mi hija tiene que estar en algún lado y ustedes tienen que hallarla. ¿Usted ha dado cuenta que tu hija podría estar muerta? ¡Que no! Que se fue. Que la última vez que hablé con ella me dijo que me odiaba. Buenas. ¿En qué puedo llevarla? Buenas. Yo soy Julieta Mendori. Soy la madre de Ángela Mendori. Una niña desaparecida desde hace año y medio. Me gustaría hablar con usted. Yo voy a estar por aquí apoyando a la comunidad escolar. Eres un buen hombre, César. Gracias. Calmada. Calmada. Así te va a doler y me vas a obligar a volverte a golpear. No quiero que las otras chicas te vean así. ¿Qué van a pensar de mí? Yo creo que las otras chicas van a tener que esperar un poco para conocerte porque me vuelves loco. Cállate. 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 No, no. Cállate. No. Cuando yo hablo, tú te callas. Y eso lo vas a aprender por las buenas o por las malas. Cállate. Cállate. Tienen el lugar limpio. Ustedes se mantienen arregladitas. Tengo casi dos días que no las golpeo porque han sido niñas buenas. Y como han sido niñas buenas, las voy a premiar dejándolas ver un poquito de televisión. Porque yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes me cuidan y me atienden, yo las cuido y las atiendo. Porque yo no soy malo. No soy yo. Yo no soy malo. Yo soy un hombre justo. No me gusta montarme en carros de gente que no conoce. Ya sé bien. Nunca se sabe con quién se va a encontrar.